Si les parezca algo dudoso, díganlo. Antonio es bueno para hacer. ¿Sí? ¿Algo maleta? ¿Algo maleta? ¿Algo maleta? ¿Algo maleta? ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Así que dijimos que tenemos una hora. Y digo que no es una experiencia. Todos los que nos gustan la naturaleza necesitan ir al aire. Es mágico. Es muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!